Música 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 Hay ancianos, hay de 80 años no pueden llevarse en la calle de vida, llevan 5 cuadras, 6 cuadras en la calle de vida, llevándose enferma también, yo quiero que nos ayuden Música Música Por eso yo pido agua domicilio un ciento agua domicilio unist....Uinos Música 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 Elценmann Gracias por ver el video.